Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy tenemos invitado. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Liados aquí con el muro. Sí, sí, de eso vamos a hablar, de un muro que últimamente se están viendo muchos, un muro entablillado de madera que están preparando en una obrita aquí en Carcaixent, con la empresa con STR Construcción y el estudio. Olmos Estudio. Bueno, bueno, pues Alberto. Carlos y Alberto. Carlos y Alberto se han currado aquí un proyectazo tremendo y como hoy hemos venido a revisar el muro entablillado, pues he dicho, oye, está huevo esto para hacer un vídeo y enseñar cómo se hace para, no sé, para ayudar a quien haga falta. Así que le damos la vuelta, como siempre, a la cámara y tiramos grande. Venga, vamos allá. Mirad, aquí tenemos ya preparado una de las caras del encofrado. Vale, como veis, bueno, por aquí atrás todavía falta por preparar, pero vamos, es un encofrado normal. Están puestos los puntales provisionales, pero luego se tiene que sujetar bien. Y sobre este encofrado normal, ahora veremos cómo se clavan las tablillas. Mirad las tablillas. En este caso, elegisteis de 10, ¿no Alberto? Correcto, despiece de 10. Vale, aquí tenemos los despices de 10. A llegar exacto a una altura de 2,60. 2,60, correcto. Entonces, aquí lo que era súper importante era tener la cota de coronación para que luego no te quedaran piezas sueltas, ¿no? Correcto, para que coincidiera la línea del forjado final. Correcto, pues entonces ese despiece es súper importante. Para eso es más importante todavía el tener las cotas absolutas muy bien marcadas, ¿vale? Para poder llevar eso al sitio. Las tablillas, como veis, mirad, están clavadas con clavitos sin cabeza, ¿vale? Y aquí, como veis, están machimbradas. Ahora contaremos por qué tenemos este machimbrado aquí colocado. Pero ya aquí, en el otro lado, lo que están haciendo es, sobre el tablero de encofrar, que lleva el tablero fenólico. Este era el fenólico, ¿no? Sí. Lleva el fenólico, en lugar de ser el metálico, que se hace en muchas ocasiones. Y lo que están haciendo es coger las tablillas y las están colocando. Esta posición de esta tablilla ya está medida. Mirad, de hecho, aquí se ve, bueno, no se aprecia mucho, pero se ve la marca, porque aquí abajo ya la han puesto, lo han galgado aquí abajo, para que la altura de la primera tablilla nos coincida ahí arriba y, además, también, ese machimbrado que os he contado lo tenemos aquí también, ¿vale? Entonces, esta tablilla que tiene machimbrado coincidirá con aquella de ahí arriba, de manera que el tape se le hará con una tablilla de estas, se coloca aquí y ahí se hará el tape. La siguiente vendrá aquí, la siguiente vendrá aquí, de manera que el frente del muro se cerrará de esa manera. Entonces, las tablillas también están cortadas para que no estén las trabas siempre en el mismo sitio, para que no nos queden una línea demasiado uniforme, sino que van para darle un poquito de movimiento, que quede chulo. Entonces, eso es una de las cosas que hace que quede chulísima. Importante, lo del tema de los clavitos sin cabeza. ¿Por qué? Porque si no, luego, cuando se saca el encofrado, se ven todas las cabezas de los clavitos. Luego, ¿qué más cosas son importantes aquí? Bueno, como veis, tenemos está tumbado el encofrado, está apoyado sobre unas superficies, para que, una vez esté todo colocado, se levantará entero y ya se colocarán los espadines para poder sujetarlo. Los espadines, en este caso, sí que se ha escogido hacer espadines, que los podéis ver, a ver si lo encuentro, ahí está el agujero del espadín, para atravesar y poder sujetar ambos lados. En este caso, que tenemos un muro exento, porque es un muro exento, sí que se podría, a lo mejor, haber arriesgado y llevar acodalado, pero es un riesgo, es un riesgo grande, porque al final, este muro es muy grande, mucha altura y tiene muchísima presión, entonces, pues será un riesgo bastante alto. Es muy importante también, en este tipo de muros, que tengamos mucho cuidado, tanto en el apoyo de los encofrados, tenemos que sellarlo bien, porque en el momento en que se pierde algo de lechada, en el apoyo, pues cualquier piedrecita, cualquier cosa que ya no haga que tenga un apoyo correcto, por ahí se nos saldría la lechada y eso provocaría que tuviéramos rebabas, que tuviéramos... ¡Ay, ahora no me salen! ¡Gravillas! Que se quede el rateo, que se quede rateado. Eso es, más poquerita. Exacto. Entonces, mirad, voy a explicar aquí. Otra vez, por si no se ha entendido bien, el tema del cierre, este va a ser el tape que se va a colocar al muro. Evidentemente, esta no es la madera, es una más larga, pero va a ser así, está aquí, está aquí, se va a ir trabando, y luego aquí se van a colocar unos tableros acodalados para sujetar todas las tablitas que van a ir en este sentido, de manera que la línea de un lado del muro va a dar la vuelta y va a continuar por el otro lado del muro. Veis que hay algunas que no están del todo sujetas, que hay incluso un poquito de erva por detrás. Esto está hecho para que no sea completamente liso, sino que tenga un poquito de relieves, que se salga un poquito de lechada por aquí y luego esta tenga más entrante, más saliente, en fin, que no sea sólo la beta lo que le da ese carácter orgánico a este tipo de muros. ¿Qué más? Bueno, como en todos los sitios, siempre necesitamos ponerle los separadores, evidentemente, y no sé, ¿qué más cosas tenemos que contar, Alberto? Pues más o menos todo claro. Tenemos claro. El muro que va a ser de 0 a 260, lo que se ve la diferencia también de armado, es que ahí va a haber un forjado para dar el efecto de que el forjado pueda sobre el propio muro. Eso es. El frente forjado se verá con sate, con revestimiento de sate, pero sí que verdad que esta parte donde el armado está más bajo es que va exento el muro, ¿vale? Correcto. Y luego ya tenemos la parte de armado. Ah sí, otra cosa que es súper importante, este tipo de encofrado antes de hormigonar hay que empaparlo. La madera tenemos que empaparla completamente. ¿Para qué? Correcto. Dos cosas. Por un lado, para que la madera se hinche y las juntas que quedan entre ellas se terminen de cerrar y que que la madera también cuando se hincha va a coger volúmenes diferentes cada una de las tablas y además también para evitar que el hormigón, que la madera chupe el agua del hormigón cuando esté metido. El curador se vea alterado. Correcto. Porque si no lo que ocurre es que se mete la lechadita del hormigón, se mete dentro del poro de la madera y cuando tiras a desencofrarlo arrancas la piel de ese hormigón y no queda nada bien. Que el agua le da también más textura a la madera, a la que se marque más la veta. Eso es, eso es. Esperemos. Esperemos que si no quede completamente eso. Sí, porque este tipo de muros lo que tiene es eso, que hasta que no lo desencofras estás haciendo un montón de cosas, pero es toda la incógnita. Es toda la incógnita, es toda la incógnita. Es lo que tiene el hormigón chito. Claro, claro. Lo bueno y lo malo. Así que yo creo que si te parece lo que haremos será no colgar el vídeo hasta que no esté desencofrado. Perfecto. Y lo veamos el final. Eso es. Así que nada, seguramente ahora dentro de un segundo ves cómo ha quedado. Bueno, hasta luego. Bueno, pues ya tenemos aquí el resultado del muro de hormigón este que acabáis de ver, cómo estuvieron encofrándolo. Vamos a ver un poquito de fecha y os voy contando las particularidades del muro y cómo ha quedado y todas esas cosas. Vamos a ver esta línea superior, que además es fin de tablilla. Os comentaba antes que aquí la tabla viene entera para que el módulo vaya hacia abajo y esa línea de la tabla continúa con la línea que será del sate, que vendrá después por aquí arriba. Vale. Entonces, como veis, aquí sí que se ven lo que son los espadines, porque teníamos que sujetar el muro para que mantenga la verticalidad. Pero vamos, en general ha salido bastante, bastante bien. Si nos acercamos un poquito podéis ver que se marca la textura. Esta tabla está bastante lijada, entonces hay algunas zonas en las que la textura se marca la beta, pero no marca el relieve. Vale. Sin embargo, en otras sí que se marca un poquito el relieve. No es exagerado, pero hace el efecto que se está buscando, que está muy bien. Y después, os acordáis que os comentaba también que hay algunas zonas en las que el propio relieve entre tablas, ¿veis? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, mira, aquí es muy acentuado. Este cambio de tabla entre esta y esta. Aquí, este cambio de tabla entre esta y esta. Pues, esos escalonados, a mi gusto, le dan cierta gracia también al hormigón. Todavía está, está muy reciente el desencofrado, entonces todavía veis que hay algunas zonas donde tienen tonos más oscuros. Aparte también, sí que ha habido algún punto en el que se ha descascadillado un pelín, pues posiblemente porque a lo mejor la madera, al ser natural, pues llevará un poquito de resina o algo, entonces que se haya pegado el hormigón y se haya quedado un poquito adherido y entonces ahí pues habrá que hacer alguna pequeñísima reparación. Pero vamos, en general está muy bien. Aquí abajo se hizo, que no sé si lo conté antes, se hizo un pequeño rebaje también. También aquí se hizo un rebaje porque esta va a ser la cota de la solera, entonces la solera, en lugar de atestar aquí, que nos generaría una junta en vertical, lo que se ha hecho es dejar este pequeño escalón para hormigonar hasta aquí y que el agua que escurra por el muro, el propio muro de hormigón nos tape esa junta que tenemos ahí generada. Luego mirad la esquina, la esquina ha quedado súper bien. Os acordáis que os estaba comentando el tema del giro, la tabla, luego teníamos el tape y luego girábamos otra vez por aquí. Vale, fijaros esos tapes, lo bien que han quedado, cómo ha quedado este frente del hormigón. Entonces se ha conseguido que no haya ninguna rebaba y nada, algún puntito a lo mejor, nada. Pero es que es normal, es que es hormigón, no podemos, no estamos en una industria, estamos en la construcción. Pero vamos, que está espectacular, fijaros el filo que ha salido. Normalmente estas esquinas se hacen con berenjeno, matando la esquina. Pero Alberto Olmos, el arquitecto que lo ha diseñado del estudio de Olmos Studio, pues querían que se quedara a la esquina, hacer ese gesto técnico. Y claro, hay que prestarle un poquito de atención, pero yo creo que ha valido muchísimo la pena. Mirad aquí, con la parte del sol, cómo queda, ¿vale? Muy bien. Luego, alguna cosa que tengamos que tener en cuenta, también con el hormigón. Esto se encofró y hormigonó un jueves, si no recuerdo mal, ¿vale? Y se dejó con el encofrado colocado todo el fin de semana hasta el lunes, ¿vale? Muchas veces tenemos la tendencia de desencofrar al día siguiente o a los dos días. En este caso se dejó bastante tiempo, ¿por qué? Porque, por un lado, al estar la madera colocada, empapada de agua, colaboró muchísimo en el tema del curado del hormigón, ¿vale? Favoreció el curado, aquí ya está haciendo muchísimo calor, entonces también está protegiendo contra el calor, todo eso ha favorecido el curado. Y luego, por otro lado, también que sabéis que el hormigón, en los primeros días, tiene movimientos reológicos. Hay un momento en el que expande, hay otro momento en el que se contrae, todo eso es el movimiento de cuando está en ese proceso de los primeros endurecimientos, ¿vale? Entonces, la primera expansión ayuda a que se marquen todas las líneas de la madera y todo eso. Y luego, la propia retracción, cuando ya está en la fase de que está retrayendo un poquito, ahí ayuda a que se suelten las tablillas, de manera que cuando vas a desencofrar, estén menos pegadas. A eso también favorece el hecho de que la madera estuviera muy, muy, muy empapada. ¿Por qué? Porque al estar la madera saturada, el poro saturado, la lechada del hormigón no se metió dentro de esos poros y por lo tanto, cuando se fue a arrancar la madera, no arrastró ese primer hormigonado, esa primera capa o cascarilla de hormigón. Así que nada, pues este es el resultado del hormigón. La verdad es que han hecho un gran trabajo el equipo de STR. Ya les he felicitado porque es una cosa que es delicada. Y bueno, pues con ganas de seguir avanzando con la obra y poder contarla. Así que espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda o algo, ya sabéis que me podéis consultar. Y que si... Bueno, evidentemente que le deis todos los me gustas y que compartáis y todo ese tipo de cosas. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.